El rayo de Jalisco Jr. era el verdadero perdedor de la triple manía número 30. Como ustedes saben la triple manía número 30 tiene un par de semanas que terminó. Sin embargo todavía se sigue hablando de este gran evento. Y recientemente una fuente llamada Sin Secretos y Sin Censura de la Lucha Libre reveló que el verdadero perdedor de la ruleta de la muerte no era Villano Cuarto sino el rayo de Jalisco Jr. Hay que recordar que rayo de Jalisco Jr. debutó en la triple manía regia y se contemplaba que él fuera uno de los principales candidatos para perder la etapa. ¿Pero qué fue lo que pasó? De acuerdo a este portal parece ser que rayo de Jalisco Jr. a la mera hora se echó para atrás. Esto es debido a que pedía 10 millones por la máscara. ¿Pero contra quién iba a perder rayo de Jalisco Jr. según esta fuente? Pues parece ser que en la final se enfrentaría contra Blue Demon Jr. Así que el demonio azul se llevaría la etapa de rayo de Jalisco Jr. Hay que mencionar que lo que dice este portal es que la ruleta de la muerte sufrió modificaciones debido a esta negativa de rayo de Jalisco Jr. Y es que no iban a ser 8 luchadores sino 6. El rayo de Jalisco se enfrentaría en la primera ronda ni más ni menos que a Kanek. En la segunda ronda en un triangular de la muerte a Blue Demon Jr. y el villano cuarto. Y en la final perdería contra Blue Demon Jr. Al final nada de esto sucedería y Psycho y Penta estarían en la ruleta. Dándose el resultado de Penta llevándose la máscara del villano cuarto. Sin embargo es muy interesante lo que dice este portal. Pero lógicamente esto no se puede comprobar y hay que manejarlo como un rumor. Pero ustedes se imaginan que Rayo de Jalisco hubiera sido el perdedor real de la triplemanía número 30? ¿Te hubiera gustado o no te hubiera gustado? ¿Te hubiera parecido mejor resultado o peor resultado del que se dio originalmente con el villano cuarto? Quiero que me dejes tus comentarios aquí en la caja de comentarios. Si te gustó el video comparte, comenta pero sobre todo dale like. Yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!